Ok, ok, no petes, no petes, no petes, no petes, no peta, vale Buenas noches y noches, nos acabamos de ver el capítulo 11 de Konosuba Mi amorita está muy cansadita, así que vamos a hacer esto rápido Como siempre, aquí hay una opción, directo en Kik Si no queréis saber la opción, podéis suscribiros con las membresías O suscribiros directamente a Kik Y cuando tendréis estas enormes y... Ahí, membresías, como... Muchas gracias Recuerdo para que si llegáis a 5 miembros, hay sorteo Cada 5 miembros El mejor comentario de la vida anterior fue el de... Tu madre Manu Prime Manu Prime Un par de cosas que decir Uno, veo el futuro Ok, no, solo de las novelas Dos, el periodo en el que Asuma y Aqua pasan... En breve son dos semanas Más pocos días extra por la misión de los sapos Tres, Junjun es débil a ayudar Ya que en el futuro no sea tanto ¡Mentira! Cuatro, como dato curioso, es interesante como vemos a Kris Que se supone que su tiempo como compañera de Darnes Ella se hizo su característica cicatriz No me voy a dar su lado de su cara No me voy a dar ninguna cara Aunque no lo explican quizá En el próximo, en futuras temporadas Los spin-offs Ya A mí me interesa iría mucho más El spin-off de Darnes, tío Por ejemplo Que me expliquen por qué es tan jodida Absurda Y exageradamente masoquista Tendría más chiste esa mierda Que la de... Es que... A ver Dejadme explicarme un momento De hecho... Ah, dejaré un río aparte del capítulo Vale, sí Ok Dejadme explicarme algo, ¿vale? Eh... ¿Por qué? El chiste de Megumin No funciona sola ¿Ok? Porque hasta ella misma lo dice Es más Hay muchas veces No sé si se leo en la película Pero en la manga sí Donde lo leí yo El cual Megumin se rinde ¿Vale? Con la explosión En... ¿Vale? Y dice que ya no quiere hacer más explosiones Y deja a Kazuma que elija los puntos Y Kazuma le pone más explosión ¿Vale? Porque drama ¿Vale? Pero lo jodido es que en el capítulo anterior Vimos como Megumin Cuando veo con un grupo Le dijo lo que es ella Ella es un arma De un solo uso Es una nuque Una vez hecho Es comple... No solo es completamente inútil Ni siquiera puede salvarse Si por alguna razón Se marca un cel ¿Vale? Un final flash Y Megumin El bicho lo esquiva O lo aguanta Megumin se muere Y ello lo sabe Y le asuda Por lo cual Si no lo supiese O ves algo así No Pero Megumin Lo acepta muchas veces Tal cual Y me cabrón Porque podemos Ese equipo de regeneración De maná Al menos Para poder sobrevivir No Literalmente Al menos para sobrevivir Pero no Cuando se compra equipo Se compra una zona De hacer más explosiones Pues el sistema No funciona ella sola Megumin No funciona sola Lo bueno es que nunca está sola Si está con Junjun Que Junjun hace gracia Y realmente Lo mejor del capítulo Es lo que la gente Hace con Megumin Por ejemplo La puta sádica Pero en mierda Lo liconesta Con las sábanas O como atacan A la Axis O como aparece Por el fondo Aqua Toda la gracia No es Megumin Es como hacen Con Megumin Porque Megumin No hace gracia Por ejemplo Me encanta Como aparece La Wish Y por fin Con las pociones Todo el mundo Con suena pociones Y luego descubrimos Que las pociones Seguramente sean La causa por la cual El héroe pierde Contra la gárgola Porque por fin También aparece El puto héroe Que ya tardaba El cabrón El de la espada Maldita Muy seguramente El héroe pierde Contra la gárgola Porque la poción De la Wish La habrá debilizado Alguna vez Aunque no se dice Se dice por encima Pero bueno Luego buscan a Aqua Y nadie la reconoce Porque va a Cochina Según ellos Literal O sea Aqua no puede sonar Si pies Porque trabaja Dobrera O sea Me hace gracia Por eso Porque Solo Hay un personaje En toda la aldea Con el pelo azul Lo dicen luego No hay otro Puto Personaje En la obra Con el pelo azul Pero la gente dice Que no es ella Porque no es bonita Puede estar sucia ¿Tú has visto Este cuerpote? ¿Tes? O sea Literalmente La única con mejor Bueno no mentira Hay muchos mejores cuerpos La de la del gremio La Wish Darnes Pero joder A ver si Aqua Es horrible ¿Vale? Todo lo bueno Del cuerpo que tiene Lo tiene de gilipollas ¿Vale? Pero joder Es que es muy estúpida La causa Este chiste me ha gustado Un chiste que no me ha gustado Aparte Lo de estafar Pero bueno Parece que no conocen A nadie del grupo de Aqua Pero bueno Luego viene La Archiprius Y básicamente Comenta Que Aqua Le manda un mensaje Siendo bonita pasta La buscan No la encuentran Tenemos la cena En la cual Olisquea las camas Porque fetiche es japonés Y bueno A la iglesia de Eris No le dejan entrar Destruyen la vidriera Van al cementerio Y me gusta Porque es de continuidad Descubre Wish Se encuentran con Wish Lo cual tiene sentido Porque Descubrimos que Wish Pasaba sus días En el cementerio Lo dijo Aqua En la temporada 2 Lo cual tiene mucho sentido Lo cual tiene un poco de jodido Porque en el anime Se saltaron eso En el anime me dijeron Cuando empezó la temporada 2 Que se saltaron Me acuerdo mucho de ese comentario Porque Wish Tiene que haber aparecido Mucho antes en el anime anterior Pero no la pusieron Por alguna razón Pero bueno Luego vemos Como Yunyun está triste Porque es Yunyun Y el gato la anima A mi mujer Bueno Mi mujer está ahí Y rascándose el ojito Porque está cansada Mira la que buena es ¿A qué se ve mi papá? ¿Por neta? ¿Que te me duermes? ¿Que te me duermes cosita? ¿Y hay que ver tu anime favorito? Vale La animan Y luego viene en un grupo Y pasa lo mismo de siempre ¿Vale? El grupo viene a por Megumin Y a por Yunyun ¿Vale? Lo cual es estúpido Como he dicho antes Megumin no puede hacer literalmente nada Y es otra vez Yunyun Que pilla al bicho Y con otro chiste diferente Y dice rápido Fireball Ahora tiene Sleep Yunyun es demasiado útil Y se supone que encima Ni siquiera es la buena maga Porque ni siquiera es la avanzada Pero bueno Llega aquí Viene el bicho Se carga a los tres de un golpe Y va a ser y dice Oye si me vas al gato Os dejo en paz Básicamente Que ya sabemos como acabar esto El bicho va a morir Por una expresión de Megumin O sea Porque la expresión de Megumin Es literalmente una insta kill No hay nadie Que ha sorprendido Una expresión de Megumin Nadie Pero bueno No el Hostia Sobrevivió el Durán Hall Creo ¿No? Tuve que darle después De la explosión Un baño Como el Otaku que es ¿Verdad? Mierda No sé ahora No me acuerdo Ah He estado queriendo ver El capítulo 1 todo el día Porque Por ejemplo Kazuma hace un par de comentarios De que quiere cambiar el trabajo No sé cuándo tarda Kazuma En conseguir Los compañeros Porque no sé Cuándo tiene un pasaje Que pone el cartel Hasta que viene Megumin y Darnes Creo que hay una misión En la cual se da cuenta De que son débiles Porque pierden Contra las ranas Lo cual me hace mucha gracia Porque técnicamente Kazuma debería ir A por misiones Para usar a Aqua Que Aqua Está rota con los demonios Con los Con los bichos Con los Joder Con los no muertos Pero bueno Kazuma tarda mucho En usar el cerebro Lo cual me gusta Kazuma está muy bien escrito Kazuma está tan bien escrito Y es tan cómicamente divertido Es tan raro ver eso Tan raro O sea Está tan bien hecho Con Osuba El grupo y tal Por eso no me gusta tanto Esta niña Porque Da igual Me callo Da like Vamos a ver a la niña Que le gusta a mi mujer Antes que se haga dormir Veo Y mira que buena es Ha 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 ha